¿Qué es la sede de la CLAXO de Buenos Aires? Estamos en la sede de CLAXO de Buenos Aires con Camila Vallejo, que es diputada nacional chilena y es geógrafa. Y dirigente social, estudiantil, hace muchos años. Camila, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo empezaste a militar en política? A militar en el Partido Comunista en el 2007. En la juventud comunista, en realidad. Ingresé a la juventud comunista. ¿Y el movimiento estudiantil? Cuando entré a la universidad, en el 2006. Entré en el 2006 a la Universidad de Chile y en el 2007 empezé a militar, a participar en la reunión de la juventud. Pero en el 2006 estaba en medio de la Revolución Pingüina. No era secundaria, yo era ya universitaria, pero estaba en ese contexto y en la facultad ya había movimiento por los temas educacionales. A propósito de eso. Antes estuve, sin militar, pero participé de una organización, yo no era anarquista, pero en la organización, que tenía una biblioteca popular donde yo participé. Habían compañeros del colegio que eran anarquistas. Y ellos me invitaron a participar en una junta de vecinos, en una población de la Florida. Y levantamos un proyecto de biblioteca popular. Eso fue como mi primera incursión en la praxis política. ¿Era un anarquismo tranquilo el que te tocó? Sí, yo, bueno, claro, eran anarquistas bien de teoría, lectura, estudio. ¿Sin acción directa? Y es que su acción directa era eso, estar en la población, educar. Desconozco si estuvieron en la calle tirando piedras, pero creo que eso es también un estereotipo muchas veces del anarquista. O sea, los anarquistas de verdad yo no los veo en esa posición en Chile. Entonces está como la construcción del estereotipo a través de los medios de comunicación, que todos serán encapuchados, que toda persona que va a tirar piedras son anarquistas. Y no necesariamente. ¿Cuánto te queda de anarquismo? Un poquito, yo creo que nada, ya. ¿Nada? No, porque justamente en esa lógica de solo lo comunitario, solo la acción muy focalizada, me pareció insuficiente. Yo como que sentía que había que apostar a estar en una organización, partidario no, pero mi idea era ver el problema más estructural, sistémico y abordarlo así. Entonces, no por desconocer la necesidad de hacer praxis política local, cierto, de base, sino que ligar eso con otras luchas y articular otras luchas. Vos articulaste entonces Movimiento Estudiantil, Juventud Comunista, Partido Comunista. En el medio hay la alianza entre el Partido Comunista y vamos a ponerle Michelle Bachelet para hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Es que no es tan así, porque fue un proceso. Yo, como te decía, participé en esta organización, parte de mi experiencia de vida en el colegio, entre otras cosas, e ingresé a la universidad sin pensar en militar en un partido, en realidad. Yo simplemente quería conocer qué fuerzas políticas, qué organizaciones. Lo que tenía claro era que no iba solo a estudiar. O sea, decía, no, la universidad no es para ir solo a estudiar, es un mundo que se tiene que abrir. Y luego empecé a conocer a la Juventud Comunista, empecé a invitar a reuniones. En ese momento no se hablaba de alianzas con el otro partido de lo que es hoy día la nueva mayoría o Michelle Bachelet. O sea, el contexto era otro. De hecho, había movilizaciones contra el gobierno anterior de Michelle Bachelet. Luego ya yo participo. O sea, consolidé mi militancia en la Juventud Comunista, en el partido ya interiorizada de lo que era el partido. Llegó el gobierno de Piñera. Y a mí me tocó ser presidente a la fecha en el gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera hubo la revolución pingüina, pero yo ahí no participaba. En el anterior gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera se levantaron muchos movimientos. Estuvo el de Noal contra Hidroicén, movimiento medioambientalista muy fuerte, la situación con el dirigente pesquero Iván Fuentes, tu problema es mi problema. En el tema de los mapuches también. En el tema de los mapuches. Hubo varias manifestaciones sociales, incluso la mitoforestal antes, etc. Se produjo una acumulación de malestar, pero también con organización social y con capacidad de cuestionar más allá de las reivindicaciones particulares al modelo. Y ahí empezamos a ver las posibilidades de construir una apuesta programática más transversal. O sea, ya no era el programa sectorial, sino que un programa más político de gobierno que involucrara a muchas más aristas. Y con el golpe que sufrió la concertación por la derrota y el triunfo de Piñera, empezaron esos partidos a replantearse también algunas situaciones. Y ahí llega la alternativa de que Michel Bachelet retornara al país para sacar a la derecha el gobierno, retornara de ONU Mujeres y siendo capaces de representar este programa que se empezaba a vislumbrar en materia de reforma educacional, nueva constitución política, reforma tributaria, que es algo que plantó el movimiento estudiantil nuestro para financiar los cambios en educación. Y el cambio del sistema electoral binominal, que era una demanda histórica también del Partido Comunista. Entonces esos temas ya empezaron a materializarse en un programa. ¿Las agendas fueron haciendo convergencia? Claro, yo creo que todo es una lectura política del momento de decir, bueno, o sea, si aquí hay voluntad de recoger demandas históricas, que hoy día está un poco más clara, de manera transversal, entonces vamos y seamos capaces de construir una alianza que nos permita disputar el poder, sacar a la derecha y avanzar estas reivindicaciones que están en la calle, pero que no se expresaban en la institucionalidad política. Chocaban permanentemente con la institucionalidad política, aún estando la derecha en el poder. Y si lo ves ahora de aquí para atrás, Camila, vos como diputada, pero además de lo personal, con todo ese desarrollo político ya hecho incluso desde una coalición de gobierno, ¿qué historia breve haces? ¿Qué balance haces? Me preguntaron esto recién en un conversatorio con jóvenes. Yo creo que no es momento todavía para hacer balance. Yo me sentaría al final de este periodo de gobierno a evaluar cuánto pudimos cumplir de las reformas comprometidas y si quedaron bien orientadas. ¿Y tu respuesta provisoria cuál es? Por ahora en lo educacional hemos tenido avances, pero muchos están sujetos a la aprobación de otras cosas, que es porque se complementan. Entonces yo podría, por ejemplo, decir que el proyecto de inclusión es un avance, porque avanza en gratuidad, en no lucro en las escuelas particulares subvencionadas, en que no seleccionen y discriminen en el acceso, pero si eso no va acompañado de la aprobación, que todavía está pendiente, de la nueva educación pública, que es la recuperación de la escuela pública en manos del Estado y no de municipios que han hecho y deshecho con la educación pública, creería que es un paso peligroso al que se dio en ese proyecto de inclusión sin lo otro, porque estaríamos simplemente consolidando un sistema particular, gratuito, claro, pero al final no público, estatal. Y ahí estamos como en ese proceso donde cuesta sacar con una visión más sistémica un saldo positivo porque todavía las reformas están en curso, falta todavía educación superior también. Entonces estamos como en un intertanto donde además hay una situación de crisis generalizada a nivel mundial y también en Chile con un gobierno que se planteó transformaciones, pero que había sus propias contradicciones internas, donde se ha enfrentado a la reacción de los sectores conservadores y poderosos a la reforma, al mundo empresarial. Entonces está todo muy tensionado, bastante revuelto y eso va a tener que desencadenar pronto en algo. Pero si tú me preguntas si había que dar este paso y había que dar donde estamos, yo creo que sí. O sea, yo te pregunto si estás arrepentida o vos me contestás que no. No, no, no estoy arrepentida, para nada. En lo absoluto yo creo que era la apuesta que había que hacer. Creo que una apuesta difícil, más compleja que ser vocera o tratar de representar un movimiento estudiantil como el 2011, estar en el Parlamento, dar la batalla ahí, enfrentarse a los distintos intereses de clase, político, ideológico, es de repente mucho más rudo y es más ingrato también porque estar en un espacio que nadie ve de buena manera. O sea, ser hoy día, bueno, militante de un partido más, pero ser parte de un Parlamento con el cuestionamiento a la democracia representativa, con los hechos de corrupción que claro, los cometen unos pero les salpican a todos, te pone en una posición mucho más compleja para poder transmitir tanto los avances como las ideas del futuro. ¿Por eso hiciste la difusión de tu dieta y en qué lo gastás y de qué se compone? Bueno, lo que pasa es que nosotros cometimos una ingenuidad, que era creer que podíamos avanzar en un programa de transformaciones profundas sin comprender bien el rol que iban a jugar los medios de comunicación. Y resulta que además, siendo yo en particular comunista, mujer joven, también estoy sujeta a muchos flancos de crítica. O sea, si ya al Congreso se le cuestiona por el nivel de dieta parlamentaria que se entrega, no basta simplemente con proponer rebaja a la dieta, la cual hemos hecho y hemos aprobado de nuestra parte y han rechazado a otros. Ya basta con que algún medio instale que se gana lo que se gana, redes sociales inventen que ganan 15 millones los parlamentarios, han inventado que yo tengo, por ejemplo, un Audi, han inventado una serie de cosas que hacen que eso obligue a uno decir oye, ya basta, esto es así, no gano esto, yo dono la mitad. Entonces, claro, es lamentable que uno tenga que salir a dar explicaciones de cuestiones que son mentiras. Pero además, el cuestionamiento es distinto entre hombres y mujeres, porque a los hombres en general, más si es de derecha, no se le cuestiona que tenga una dieta millonaria porque es de derecha y porque es hombre. Si es mujer y de izquierda, permea ahí una suerte de estereotipo que hace que en el discurso se discrimine mayormente a los que son, o sea, por machismo, etc. A los que somos mujeres y de izquierda. Chile parecía hasta un momento, yo no sé si era un país menos corrupto o no, porque es difícil establecerlo, digo, a nivel de lo que son los negocios, los grandes negocios privados, que a veces tienen que ver con grandes negocios o negocios públicos. Chile parecía como fuera, no sé si de la realidad, pero sí de la visibilidad, por lo pronto. Y en algún momento este tema aparece. ¿Aparece desde este lado o es algo real que hasta ese momento no era visible, la cuestión de la corrupción? Para nosotros siempre fue una realidad, pero no estaba evidenciada. O sea, muchos sabíamos que en Chile había corrupción y que la extrema concentración del poder económico estaban para también una concentración del poder político y viceversa, y operaban juntos. Con una constitución política además que era inamovible, que era conveniente para muchos partidos, porque les permitía mantener sus privilegios con esta desigualdad económica, en fin. Pero se evidenció, se empezó a evidenciar. Empezó a calar más en el debate público. Y eso hizo que finalmente pareciera que era una realidad actual, pero es algo que venía pasando hace mucho tiempo. Y claro, como Chile se dedicó mucho tiempo en señalar al mundo que éramos los jugadores de Latinoamérica, que éramos un modelo exportable en todo ámbito, en pensión, educacional, en todo, como la capacidad de gobernabilidad, de gobernanza, la casi paz social que había por eso, por este modelo exitoso traído de los Chicago Boys. No había otra cosa que contar. Todas asumían que era lo mejor y que éramos los mejores. Eso se vendió por mucho tiempo, esa imagen. Y por lo tanto, obviamente, resultó un poco violento empezar a conocer eso de Chile, pero siempre estuvo una realidad oculta. Y yo creo que está bien que haya sucedido. No, uno, nosotros al menos como partido que sabíamos hace tiempo que existía, no nos íbamos a sorprender mucho. Pero fue positivo que se planteara casi como escandaloso. Claro, es la realidad chilena y es porque es un país muy desigual. Si los casos, por ejemplo, de colusión, más que por falta de leyes que lo penalicen, o la fiscalización, se produce básicamente por la extrema concentración de los mercados. O sea, un mercado lo manejan dos, tres grupos, familias, o uno. ¿En qué sector, por ejemplo? En todo, en temas forestal, minero, energético, comunicacional. No sé, dije, es que en materia de recursos naturales y también en los mercados en relación, por ejemplo, a las farmacias, lo que tú compras en el supermercado. O sea, la colusión ha llegado a ese nivel también. Los pollos, el papilcofort, ahora se supone de los pañales. Entonces, tenemos un mercado muy concentrado y eso facilita que se pongan de acuerdo. Yo te preguntaba por esto porque en una entrevista, Álvaro García Linera me dijo que existe esa corrupción de la que vos estás hablando que él llamó de alguna manera institucionalizada, estructural, la llamaba García Linera. Y cuando yo le pregunté por la propia, digo, por la de algún funcionario, me dice, bueno, ahí nuestra obligación, dice García Linera, y en Bolivia lo hicimos, y yo te lo cito, es ahí autocontrolarnos primero y después castigarnos otros primero a los que lo cometen. Porque si no, está el hecho mal en sí mismo, el ilícito, lo cual está mal en sí mismo, y además el ataque es mucho más fácil. Sí, claro. Yo creo que sí, es algo que principalmente las izquierdas, los sectores progresistas, tienen que revisar mejor. Porque a la izquierda y a los sectores que están en pos de transformaciones se les mide con otra vara respecto a la derecha o a un presidente que vende del mundo empresarial. La gente sabe que si vota a alguien como por ejemplo Piñera en Chile, es alguien que está acostumbrado a hacer negocios, casi que es legítimo que haga negocios porque lo ha hecho toda la vida y es alguien que sabe sacar plata, hacer plata. Pero en la izquierda la medición ética y moral es distinta. Entonces, aunque en un gobierno de izquierda progresista se cometa algo que es, podríamos decir, lo mínimo en comparación una red de, no sé, como decía en Chile, una máquina para defraudar el fisco, constituida, estructural, sistemática, pero impacta de igual manera o peor a un gobierno progresista de izquierda. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más agudo, tajante, claro y certero para no solamente condenar cuando se produce en la interna, sino que saber separar. O sea, puede sonar feo, pero es como cuando hay un fruto podrido es mejor sacarlo o darlo inmediatamente hasta que empiece a contagiar al resto. Si te parece que suena feo, García Linera me dijo, si uno tiene un dedo infectado y es el propio, se lo tiene que cortar uno mismo. Ah, bueno, claro. O sea que es más duro todavía. Sí, verdad, porque además son prácticas que empiezan a, son como contagiosas, empiezan a transmitir. Cuando no se paran, es fácil que otros empiezan a asumir que se puede hacer, es natural. Y yo creo que eso, yo creo que le ha costado en general toda Latinoamérica, en general, y en Chile también, a los sectores progresistas. Entonces, eso yo, por ejemplo, lo conversamos con los compañeros del Partido Comunista, que nosotros, claro, una de las grandes cosas que nos ponen en ventaja respecto a los otros partidos es que tenemos las manos limpias, no hemos sido en nada, no hemos tenido caso ni de aporte reservado ni nada de eso, pero también tenemos que no dormirnos en los laureles, porque esto de ser parte de un gobierno, de tener cada vez más compañeros que son partes de la instancia burocrática, hay que prepararnos bien para que pueda pasar algo, y saber identificarlo y atacarlo. Y de repente, claro, porque hay compañeros que le pueden temblar la mano y decir, no, pero es que esto puede abrir un flanco y los centrales están en otro lado. Entonces, esas cosas, ese tipo de argumentos de repente, cuando uno discute sobre los temas de corrupción hay que saber enfrentarlos. Yo creo que, además, es lo más sano, porque así uno va construyendo mayor credibilidad. Me pongo un abogado del diablo con algo que comentaste antes. Vos decías que mujer, bueno, comunista, de izquierda, mujer, joven, hace un estereotipo más fácilmente atacable. Yo te podría decir, como abogado del diablo, otra cosa. En alguna época, vos arrancaste como dirigente estudiantil, era mujer, comunista, o si querés, un poquito antes, pero casi inmediatamente, dirigente estudiantil, comunista, joven y linda. ¿Eso te sirvió o te obstruyó? Es siempre un arma de doble filo, porque es como decir a una mujer que trabaja, por ejemplo, en la televisión, claro, ser bonita en la televisión te sirve, pero también te cosifica. Y yo creo que eso siempre se ha puesto conmigo, me decía, pero igual te sirve. Y yo decía, pero es que eso no se va a decir para qué. Porque si me pongo a decir lo violento que es que siempre a mí se me pregunte si me peino o no me peino en la mañana, que ando vestida como ando vestida, que si me peino o no me peino, que si tengo pololo, que si es mi vida íntima, que si ahora, que si tengo hija, si la llevo al jardín o no. A mí, claro, se habla de mí. Y tú decís, bueno, eso es una oportunidad, pero es violencia también, es permanente violencia. Y entonces, a mí pasó, claro, en el 2011, hubo, yo creo, en principio también una razón política por la cual se trató de personalizar mucho el movimiento estudiante. La gente, en general, de repente tiende a necesitar ponerle cara a alguna causa. Exactamente, es que en general la política está cada vez más personalizada, no solo en Chile. Pero eso también es una construcción a la cual favorece mucho los medios de comunicación, porque después es más fácil destruir un movimiento si simplemente cortas una cabeza. Una cabeza, y en ese entonces hicimos, me acuerdo, un trabajo muy grande cuando nos invitaban a distintas instancias de debate en Chile como en el extranjero, con Giorgio Jackson, que era el otro dirigente estudiantil, a decir, oye, esto no es un movimiento nuestro, nos fuimos los creadores del movimiento estudiantil, no somos los únicos, hay mucha gente atrás, son muchos estudiantes, familia, gente que viene luchando antes que nosotros, a los cuales les debemos esto, para que supieran que estando o no estando nosotros esto tenía que seguir y era en fondo propiedad de todos, no de un vocero, una vocera o alguien en particular. Y porque además sabíamos que había una razón, o sea, que era peligroso políticamente, que Latinoamérica nos ha pasado eso, que se personifican mucho los procesos, se van esos liderazgos por distintas razones, muy golpeados también porque obviamente los medios de comunicación, los intereses, de los grupos económicos o países como Estados Unidos, los queman mucho y luego se debilitan los procesos. Y yo creo que con el movimiento estudiantil tratamos lo mismo, elevar mucho y después empezar a golpear, 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 golpear. Y es obviamente mucho más fácil, un flanco predilecto de crítica, claro, que no sea mujer y además ser comunista porque en el 2011 nadie hablaba que al principio cuando gané la elección se dijo que era comunista pero a nadie, al de la gente le quedó la idea de que yo era comunista. Muchos creyeron que yo pasé a ser militante del Partido Comunista cuando fui a la elección. Es como, ah, dejó el movimiento estudiantil, ahora se fue con el Partido Comunista, ahora le interesa el poder. ¿Me entiendes? Esa fue como la construcción que se hizo. Y yo creo que hubo mucha intencionalidad también en ese relato, aprovechando también el apoliticismo, la crítica a la institucionalidad política, el creer que los cambios solo se pueden hacer desde la calle sin disputarle a nadie el poder, que mejor ellos lo hagan, los cambios, tú solamente plantealos sobre la mesa. eso es muy conveniente para, o muy funcional a los sectores conservadores. Camila, gracias por la entrevista con Flaxo TV. Muchas gracias a ti. Camila Vallejo, diputada nacional y geógrafa. Chau.